...que les tratamos haciendo una changa y vinieron, un vecino, vengo a dormir, durmiendo, me despiertan tipo 11, porque fue el viernes empezó esto, que pasa un auto tiroteando a mi casa y no le salen las balas. Vuelven a pasar así, que dan la vuelta, se frenan y no le salen las balas. Y digo yo, bueno, al otro día van a venir. Nos quedamos acá mirando todo, pasaron al otro día a las 7 y media de la tarde, cuando no había nadie, tirotearon y se fueron. Lo corrimos, el policía supuestamente lo corrió, dobló el auto ahí, el policía dobló y no los corrió. Quedó ahí, el auto dobló y quedó entre un bulto de gente y el policía supuestamente pasó y dio la vuelta a Manzana y se vino para acá. ¿Cuántas personas eran? ¿En qué se movilizaban? Dos muchachos, dos muchachitos de 15, me dijeron. Me dieron la data la chica, porque ella vio el auto cuando venía, dice que ella venía del lado de la vía, que se van a jugar a los chicos, que vio que el auto sin patentes dobló y frenó acá y tiró, cuando no había nadie. ¿Cuántos disparos? Seis disparos, acá los tenés. Uno, dos, en la ventana, tres y los dos, tres de ahí de la puerta. ¿Vos estabas en el interior de la casa? ¿Había gente afuera? La primera noche sí, la primera noche yo estaba durmiendo y me viene a despertar mi vecino, pero que no le salieron los disparos y ahora no sé por qué vinieron y tiraron de vuelta. No entiendo el motivo porque yo no recibí amenazas, no recibí nada. Son varias las casas del barrio que están amenazadas. Y por lo que me interese, sí, son bastantes, son bastantes. ¿Se sabe por qué? ¿Hay algún motivo? No sé, yo no digo nada porque no sé nada, porque yo no molesto a nadie, no me junto con nadie, solamente él, los muchachos que vinieron recién y que estamos acá y somos amigos de toda la vida, pero no sabemos por qué, no tenemos el motivo. ¿Ya hubo disparos en distintas casas? Sí, ya hubo mucho, mucho, mucho. ¿Tampoco se sabe? Tampoco se sabe. No pregunto tampoco porque vos decís, ¿por qué te tiraron? Lo primero que te dicen es que vos vendés droga, ¿entendés? Y a mí lo que más me duele es que viene mi hermano, como fue jugador y esas cosas, que viene y escucha esto y va a decir, y él sabe que yo no ando en nada, ¿entendés? No ando en nada raro y acá en el barrio ayudo a mucha gente. Tu hermano es el jugador de central. Sí, es jugador de central, pero no tiene nada que ver tampoco. Y no sabemos por qué pasa esto. Y él me dijo, él vino y dice, dice, esto es para asustarte para que deje la casa, para que te vayas. Pero yo hablé con gente que preguntando, preguntando, me dijeron que no, que no tienen nada que ver, que no mandan, ellos lo mandaron a nadie. ¿Me entendés? Averiguando cosas así, qué sé yo, que vos decís, ¿quién lo mandó? ¿Por qué lo mandaron? ¿Qué quieren? Yo estoy por alquilar y me voy a la miércoles, me voy al campo. ¿La casa es de tu mamá? De mi vieja, sí. ¿Nos contabas que había muchos chicos que vienen a usar la maca que está acá enfrente de tu casa? Sí, a todos los chicos acá, preguntarle ahí si la chica no está, pero viene el Nachito, viene mi hijo, viene el nene de acá a la esquina, vienen las nenas de allá enfrente, todo y están todo el día acá. Toman la leche acá, se quedan acá, juegan acá, tienen las bicicletas, sacan la tricicla, todo, están todo el día. Cuando nos fuimos, no quedó nadie. Ahí tiraron todo. Paró el auto ahí, tiró, no es que pasó de largo así, frenó y tiró. Y se fueron. ¿Y lo intentó dos o tres veces antes también y no le salió la bala? El viernes a la noche pasó tipo 11, porque estaba el muchacho, el vecino de enfrente, y él los vio, que sacaron el arma así, tiraron y escuchó que dijo, dice, esta arma no sirve para nada, vámonos. Y se fueron, dieron la vuelta a Manzana y tiraron de vuelta. Y no le salió la bala. Y el sábado volvieron y tiraron.